¡Nosotros somos una pandemia alucinante! Lo que más extrañamos durante la pandemia fue compartir con mis compañeros salir visitar a mis familiares la escuela Los valores que más se fortalecieron en nuestra familia fueron el amor la sinceridad el respeto la humildad Los grandes daños que ocasionó la pandemia a la humanidad fueron el desempleo la situación económica alejamiento de los seres queridos la crisis de alimento aprendimos que hay que valorar a nuestra familia hay que aprovechar el tiempo máximo a valorar lo que tenemos momentos en los que se evidenció más el egoísmo la mentira, la deshonestidad, la injusticia fue sí, cuando el gobierno no enviaba las ayudas a las personas que realmente lo necesitaban algunas cosas cambiará sí, cambiará la forma de vivir cotidianamente en nosotros cambiará la disciplina la disciplina la forma de cuidarnos la forma de ver la vida bueno, eso es todo amigos lo que nos vemos en la próxima el crimen